Esta es una historia romántica llamada Le Chef Camiao. ¿Te vas a recomendarme algo? ¿Con quién has venido, eh? A ver, no te estés tardando en contestarme para ver qué inventas. ¡Contéstame, ya! Amor, en el caso de he venido con amigos como dos o tres veces y lo que he probado está bastante rico. Mmm, está bien, ok, pero aún no sé qué quiero. Mira, amor, puedes escoger si está en la sección de sushi, puedes escoger... Camarón... No sé, amor, hay bastantes cosas. Carne, lo que sí te antoje. ¡Ay, no sé! Ayúdame, ayúdame a escoger, no sé qué quiero. Pues mira, desde mi punto de vista y lo que yo he probado, los camarones al mojo de ajo están buenísimos. ¡Ay, asco! Bien sabes que me dan asco los camarones, eh, más el ajo. ¿Qué te pasa? Bueno, sí es cierto, este... puedes pedir el... el T-Bone Steak, está bastante grande y llenador. ¿Qué estás tratando de disinuar que traigo como puerga o qué? Amor, no, te lo estoy recomendando, es lo que a mí me gusta. Si no quieres eso y si te hace demasiado, puedes ordenar una sopa o... una ensalada. ¿Qué? ¿Ahora me estás recomendando una ensalada? ¿Me estás diciendo marrano? ¿Qué insinúas? Si voy al gimnasio todos los días y tomo mucha agua, eh, y veo Gossip Girl. Vas a quedar satisfecha. Estúpido. Amor, te estoy dando opciones. ¿Me estás preguntando o te estoy contestando? Puedes escoger otra cosa, lo que tú quieras, es tu noche y veo lo que tú quieras, amor. ¿Cómo? Antes no eras así, eh. No era así, ¿cómo? Te estoy ayudando a escoger el menú. Así de grosero y feo. Amor, no quiero alegar. Estamos en nuestra escena romántica. Por favor, nada más escoge algo, no haga las cosas más difíciles de lo que son. Pues tú, siempre con tus comentarios. No te aguantas. Te gusta estar insultando para todo. Amor, ya, X. Ya sabes qué vas a ordenar o no. Escoge nada más algo del menú, nada más tienes que... Lo que sea, escoge lo que sea. Ay, no sé, lo que tú quieras. Amor, te estoy invitando yo a ti. Hoy es tu noche. Escoge lo que a ti se te antoja y por eso te invité a salir para que... Es tu noche, escoge lo que tú quieras, amor. Ay, es que de verdad no sé qué pedir, hay muchas cosas. No sé, dime tú. Tú escoge, tú recomiendas, dime tú que escoja. Por favor, ya escoge lo que sea, escoge algo. Ay, ok, ya, escógeme lo que tú quieras, lo que tú quieras, que a mí me va a gustar. Amor, te quiero complacer si tu noche escoge una vez más lo que tú quieras. Por favor. Ay, ¿sabes qué? Ya, dame lo que tú quieras. Me estás haciendo enojar, eh. Me traigo bastante hambre, me muere la cabeza y me traigo unos cólicos que me están matando ahorita. Me estás viendo hasta ojos de pescado ni desde el pie de tanto coraje. ¡Ven allá! Amor, yo solo te quiero complacer, escoge lo que tú quieras. Siempre que salimos termino escogiendo yo. Ahora escoge algo tú por primera vez. O sea, siempre te estoy recomendando yo la comida. Escoge algo que necesite al toque y hay que probarlo. A ver, a ver cómo está. Si no te gusta ni modo, agárrate un plato. Ay, ¿sabes qué? Ya no quiero comer nada, llévame a la casa. Ya escoge, por favor. Ya te di mis opciones. No te gusta, no quieres eso porque te da asco lo que quieras. Escoge algo tú ya, por favor. Lo que a ti te guste. Si no te gustan mis opciones, escoge lo que tú quieras. Llévame ya a la casa, no quiero comer. Ya se me quitó el hambre. Amor, relájate, por favor. No eches a perder nuestra noche especial. Hemos perdido una hora tratando de ordenar el menú y no sabes qué decir. Relájate, nada más escoge algo ya. No hagas las cosas más difíciles, por favor. Ya te dije, ya no quiero estar discutiendo. ¡Vámonos ya! Nadie está discutiendo. Nadie está discutiendo. Nada más escoge algo en el menú, por favor. ¿Quieres que todo lo haga yo? Siempre soy yo. Y luego me eches la culpa si no te gusta. Mejor nada más escoge lo que tú quieras y ya. ¡Vámonos ya! Y ahora, por favor, escoge algo. Te voy a decir algo. A ver, dime. Me fastidia que seas así decidioso y que no puedas escoger algo fácil para los dos. Indeciso. No tienes huevos para escoger las cosas como hombre. Ahora, ¿estás hablando en serio? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Le haces perdonar algo? Sí, este... Mira, a mí, por favor, ¿no puedes traer unos camarones al mojo de ajo? Y a ella... Pocoso. Extra pocoso, por favor. ¿Cómo? Acuérdate de lo que me gusta, ¿eh? Sí, sí, ya sé. Buenas noches de cero. Esta vez, no te voy a ordenar lo que a ti te gusta. Pienso yo que te mereces todo en este mundo. Te voy a ordenar justamente lo que se merece tu paladar en este momento, amor. Es que no me conoces, Jacobo. Te lo juro por mi vida, te va a encantar. Quiero ahora que decidieras algo para los dos. Hemos perdido una hora nada más viendo el maldito menú. Ahora yo te voy a decir algo a ti. Y quiero que me escuches. Mira, la verdad, me tienes hasta la madre. Siempre que salimos es lo mismo. Me echas a mí la culpa de que no sé qué decidir. Te quiero que lo sea a ti y no me dejas. Me pones nada más de malas. Haces las cosas súper difíciles y no te puedes decidir por algo en el coche menú. Me tienes hasta la madre. Hasta la madre me tienes de que siempre me echas a mí la culpa. Como si yo fuera el imbécil que está confundido de todo y no sabe qué es lo que quiere. Y que para acabarla de chingar, me echas a mí la culpa. Siempre es lo mismo. Siempre. Por eso no salimos nunca. Porque salimos es un pinche pleito a final de cuentas. ¿Me estás escuchando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? Sí, ¿sabes qué es lo que me pasa? Harta, si me hartas, porque es una bicha indecisa de mierda. Para todos me echas a la culpa a mí. ¿Sabes qué? Últimadamente, meté muchas mierdas de chingada. FATALITY. No te vas estúpido. ¡Ay, qué lojón, eh! ¡Estaba jugando! ¡Ay! Igual que todos los hombres impacientes. Pero a final de cuentas, mujeres, ¿quién necesita a los hombres? Uno menos en la mesa. Ahora lo mejor que me queda es disfrutar de mi rica cena por todas las mujeres. ¡Salud! ¡Ay, gracias! ¿Y esto cómo se come? Por las manos. ¿Así? ¡Ay, a ver! ¡Huele muy feo, pero sabe rico! ¡Ay! ¡Huele muy asqueroso, pero sabe bueno! ¿Cómo se llama este platillo? Señorita, se llama Le Chef Camiao. ¡Ay, huele bien feo! ¿Qué es él? Es el platillo especial de la casa, cacas y miados del chef.